¿Qué es la insuficiencia cardíaca avanzada? Aquí el programa la verdad es que funciona fenomenal, me refiero en cuanto a donantes que antes había todavía más donantes pero sigue siendo una situación muy muy buena y en ese caso pues probablemente ha ido en detrimento de las asistencias ventriculares de larga duración. Las de larga duración donde hay problemas de donantes es un problema económico, es decir, la asistencia ventricular desde mi punto de vista de larga duración como terapia de destino a día de hoy no es para nada lo que se quiere vender o manifestar en el sentido de que con el coste que tienen hoy en día y el número potencial de pacientes que son subsidiarios no se parece nada al trasplante. El trasplante está autolimitado por los corazones pero todos sabemos que el día que la tecnología se supere y que no haya tantas complicaciones ni hemorrágicas ni infecciosas ni de ningún tipo realmente tendremos el problema económico, probablemente ya serán más baratas pero vamos, lo que intento decir es que desde mi perspectiva no es una realidad a día de hoy, son una recomendación 2B en las últimas guías como terapia de destino en las últimas guías europeas y sin duda es el futuro. A mí sí me gustaría saber de los grupos trasplantadores que hay aquí que nos dijeran cómo lo ven, cuánto tiempo creen que va a sobrevivir el trasplante a las asistencias ventriculares porque yo creo que es un equilibrio que sin ninguna duda quién va a organizar las terapias de asistencia ventricular, solamente los grupos trasplantadores o también las unidades de insuficiencia cardíaca crónica porque en Alemania, que es el sitio donde más asistencias ventriculares como terapia de destino se ponen, el 50% de las asistencias las indican centros sin trasplante yo le tengo que pedir permiso a mi centro trasplantador para indicar una terapia de destino, o sea son muchísimos los debates que hay y sin duda en algunos sitios ya se están adelantando las unidades de trasplante para, dicho así entre nosotros, pues intentar tener el control de las asistencias cuando probablemente, me parece fantástico en cuanto que son los que más saben de insuficiencia cardíaca aguda y avanzada pero probablemente es que estemos ante un cambio de paradigma y de escenario muchos temas de debate y cuidados paliativos sin ninguna duda bueno, antes de pasar a cuidados paliativos, cómo derivar a los pacientes a insuficiencia cardíaca avanzada sabemos derivarles adecuadamente, yo traía esta diapositiva solo que es la única que quiero poner para indicar que todas las guías, las europeas, las americanas y guías locales nos dicen cuál es el paciente con insuficiencia cardíaca que deberíamos derivar a una unidad de insuficiencia cardíaca avanzada yo creo que al final es un tema más artesanal de la percepción que tú tienes del paciente que un tema de punto por punto como viene la definición bueno, la definición es que es muy, es bastante obvia en el sentido de que es lo que nos dice el lado de izquierda que nos dice, mira, datos clínicos que te sugieren que le tienes que mandar bueno, pues probablemente esto es lo que hacemos y luego en cuanto al tema de los cuidados paliativos, pues a mí me encantaría conocer la opinión de todos nosotros yo creo que es una asignatura pendiente y ha salido el tema un poquito esta mañana pero que no le hacemos nada bien porque realmente los médicos no queremos poner la etiqueta a un paciente de paliativo o de que está en el estado final de su vida cuando hablas con la gente de cuidados paliativos, pues ellos lo ven clarísimo lo que pasa es que no han logrado, no logran transmitirnos yo creo bien el mensaje o nosotros no queremos cogerlo del todo bien pero hay cosas tan sencillas que te dicen como si tú crees que es bastante probable que el paciente que tengas delante muera en el siguiente año dicho de otra forma, si no te sorprenderían, si no te sorprenderías si te dijesen que durante el siguiente año el paciente que tienes delante ha fallecido planteate, eso y unas cuantas preguntas más que se hacen planteate que probablemente ese paciente es subsidiario de pensar al menos de pensar, si no habría que considerarle paliativo ¿por qué? porque al final por ahorrarle ese sufrimiento que nos parece a lo mejor mental de tener esa etiqueta, le estamos privando de todo lo que merece un cuidado paliativo que es ahorrarse un cateterismo cuando ya no te va a aportar nada o un desfibrilador o no tener el apoyo familiar y social que podrías tener en casa ¿cómo hacer los cuidados paliativos? pues igual sería muy interesante debatirlo yo creo que a lo mejor son redes en primaria de cuidados paliativos porque son los que van a casa, sabemos que para el cáncer está estupendamente estructurado y lo que hay que hacer es dar el salto de esas redes de paliativos para cáncer aplicarlas en la insuficiencia cardíaca que saben hacerlo y además quieren hacerlo y bueno, me encantaría de verdad ya acabar aquí y saber vuestra opinión sobre el tema de cuidados paliativos, digamos dentro de una de las políticas de humanización de la clínica se estandarizaron unos, en el sistema se estandarizaron algunos diagnósticos que son presuntivos de la necesidad de ingresar a un grupo de cuidados paliativos dentro de los que está insuficiencia cardíaca, están las neoplasias como sistemáticamente cada vez que uno va a cerrar la historia clínica le pregunta, ¿está seguro que, o sea, usted cree que este paciente es candidato a derivar a cuidados paliativos? yo creo que al hacerlo sistemático eso hace que por lo menos uno lo piense, es una de las derivaciones por ahora yo creo que tenemos mucho temor en liberar los pacientes y particularmente en la clínica nosotros mismos manejamos el cuidado paliativo con el tema de inotropía intermitente, con tener unas interconsultas frecuentes para que el cuidado paliativo lo visite en casa para terapias específicas de cuidado de fin de vida incluyendo el abordaje psicológico pero digamos es un tema que hay que trabajar dentro del proceso de humanización para adecuada calidad de atención Yo quería contarles un poquito nuestra experiencia, nosotros aprendimos que como cardiólogos no estamos entrenados para tratar a estos pacientes de cuidados paliativos que necesitábamos apoyarnos en alguien que sí sepa cómo hacerlo y nos asociamos con un grupo que trabaja en cuidados paliativos, no oncológicos para ellos fue una construcción de conocimiento porque estaban acostumbrados al paciente con cáncer, donde dicen, bueno, la supervivencia por las escalas a seis meses es tal, te vas a morir y te ingresamos al programa el escenario del paciente cardiovascular no es el mismo porque estos pacientes fluctúan, no es una curva como la que vemos en los pacientes con cáncer que va camino a morir, sino que el paciente hoy está aquí pero mañana puede que esté mejor, entonces ha sido toda una construcción de definir quién es el paciente que debe ir al programa de cuidados paliativos de aprender esa parte del paciente cardiovascular que es, digamos que cambia, que es un paciente dinámico pero definitivamente si llegamos a un consenso y es que ese paciente que les llega a ellos y muere en el siguiente mes, llegó muy tarde la idea es enviar a esos pacientes cuando ya sabemos que tenemos cerca de seis meses para llegar al final de la vida del paciente porque hay decisiones que tomar, hay que inactivar las terapias de alto voltaje hay que hablar con la familia y ellos tienen un enfoque muy holístico del paciente que es muy importante y que realmente los que han tenido la posibilidad de pasar por ese programa se han muerto muy tranquilos y la familia ha estado muy agradecida porque lo hemos hecho de esa manera entonces yo creo que este ha sido como una construcción de conocimiento que hemos hecho con ellos, hemos aprendido a manejarlos en el domicilio a brindarles estrategias diferentes, a prolongar el sufrimiento y más bien aliviarles y brindarles calidad de vida en esa parte final Es interesante como digamos clara la misma construcción de nosotros también con María Bolívar que ha sido como la de más lidiar con eso empezamos a trabajar con el grupo de dolor el grupo de dolor no solamente maneja cáncer en pacientes de paliación pero tiene claramente mucho más experiencia que nosotros que a veces tenemos esa cosa del cardiólogo de no rendirse pero a veces no rendirse le hace daño al paciente así que eso ha sido también una construcción muy interesante y estamos viendo los pacientes en conjunto de hecho estamos viendo los pacientes de asistencia ventricular con medicina paliativa desde el inicio porque es mejor ese enfoque donde a veces tienes que hacer on off en algunos pacientes a pesar de tener una asistencia ventricular y nosotros solamente colocamos asistencia ventricular como terapia de destino no como puente a trasplante por las condiciones sociales y socioeconómicas del país y todo lo demás ha sido un constructo muy importante en cuanto a la pregunta que existe me parece súper interesante nosotros tenemos un punto de vista sobre qué va a pasar en esa pugna entre trasplante y asistencia ventricular hoy la primera alternativa en pacientes refractarios es trasplante cardíaco si nosotros estamos moviéndonos lentamente a asistencia ventriculares en pacientes que tienen contraindicación a trasplante o sea solamente como terapia de destino no hacemos puente a trasplante o en algunos pacientes que creemos que se pueden recuperar a mediano o largo plazo porque desafortunadamente el trasplante es algo irreversible ya después de que lo hace si su sobrevida no es lo que quisiéramos pero como yo estoy viendo el mundo y como ha avanzado en esto cada que nos muestran estadísticas cada dos años se solventa un problema pequeño en una manguera que se rompía y se cambió y ya no se rompe en el dry line es más delgado y ahora hace menos roce ya no hay fenómenos de succión porque puedes cuadrar la cánula un poquito más o un poquito menos y en trasplante la última gran cosa que hicimos hace 20 años fue el tacrolimus se ha estancado en la progresión de la mortalidad desafortunadamente esa es la limitación y la mortalidad de un hard made por ejemplo por hablar de un dispositivo hace 7 años era 50% al año y hoy está aproximadamente en 20 o 15 y en grupos muy buenos ya nos mostraron estadísticas de 10% nosotros hemos colocado 9 tenemos 8 pacientes vivos y ya nos movimos a la próxima a la próxima evolución el hard made 3 con el rotor o la asistencia ya no tiene rotor sino magnética entonces esto se está moviendo y creo que la limitación en unos 10 años va a ser en cuánto están de precios yo me acuerdo que esta discusión lo hacíamos con la cirugía de cierre de comunicación interagulicular versus el amplacer cuando el amplacer era 4 veces más costoso que la cirugía hoy que cuesta lo mismo o menos ya no hay ninguna discusión y la mecánica y la física y la ingeniería se está moviendo más rápido que la biología así que pronto tendremos mejores dispositivos y ahí es donde vendrá la pregunta hacia dónde nos vamos a mover y el precio yo creo que va a ser el factor decisor pero ojo con trasplante yo es lo primero que hago o sea es lo que vengo haciendo 12 años trasplantes y el costo mensual de trasplante es muy alto versus warfarina y aspirina en pacientes con asistencia ventricular entonces eso también hay que analizar el costo a largo plazo pero es de debate la doctora María Teresa solamente para comentarle una experiencia desde la Fundación Cardioinfantil yo creo que frente al proceso de los cuidados paliativos en la unidad de falla se ha creado un espacio especial de cuidados paliativos y yo creo que ahí es muy importante el rol que ha asumido el grupo el equipo interdisciplinario liderado por la cardióloga la jefe de la unidad y por todo el otro grupo de médicos cardiólogos donde han sido capaces de reflexionar sobre la condición del paciente donde han sido capaces de pensar qué es lo más oportuno y qué es cuál sería realmente el final de ese paciente y la condición entonces yo creo que ese proceso de reflexión ha ayudado a que se puedan tomar buenas decisiones y unas decisiones acompañadas con el equipo interdisciplinario y acompañadas con el grupo familiar eso ha permitido que fíjense que aquí hay una cosa muy importante el rol del cardiólogo el rol del médico como siempre estar asumiendo salvar por encima de a veces de la condición del paciente han sido capaces de revisarlo eso es súper importante y dos ese proceso respetuoso y humano de hacerlo con la familia hacerlo con el paciente hacer un proceso de acompañamiento durante ese tiempo de paliación durante todo ese tiempo y muy interesante que se ha podido hacer el acompañamiento hasta en el momento del morir muchas veces todo el equipo ha acompañado a la familia cuando el paciente ha fallecido entonces yo creo que esas son de las experiencias importantes y valiosas en una unidad de falla cardíaca muy buenas tardes yo soy médico nefrólogo y una de las interconsultas que nos hacen a nosotros es cuando el paciente tiene una insuvencia cardíaca refractaria en el cual tiene unos 10 12 litros y no solicitan las terapias de ultrafiltración es claro que desde el punto de vista en la evidencia los resultados no han sido favorables pero en el mundo práctico se tiene un paciente con 10 12 litros y es una terapia que en cierta forma se utiliza quisiera saber qué comentario tienen al respecto bueno efectivamente haciendo un resumen incluir las propias guías europeas efectivamente para las técnicas de sustitución renal te dan una indicación máxima como cualquier día como es lógico hablo ya de la diálisis de lo que es la sustitución de la terapia renal pero como bien dices lo que es la ultrafiltración a raíz de las publicaciones con el Aquadex con ese dispositivo en concreto que no salió bien pues bueno pues ya no tienen la recomendación que deberían a raíz de lo que comentas yo creo que hay distintas cosas primero las técnicas de diálisis peritoneal sí que han tenido los resultados como sabes espectaculares y yo creo que que animara a todo el mundo a intentar tener una experiencia inicial con algunos pacientes y iniciar programas cada vez más y más sólidos con nefrología por supuesto de diálisis peritoneal ambulatoria en estos pacientes y de forma puntual pues estoy de acuerdo contigo que a lo mejor se pueden hacer técnicas de ultrafiltración en pacientes concretos no con esa visión de la diálisis peritoneal que es muy de continuo y muy de pronóstico y con unos resultados muy buenos sino para momentos muy puntuales en los cuales posiblemente no tengamos otra opción no sé qué opináis o si hay más Sin embargo en general consideramos que la ultrafiltración todavía no es la solución diálisis peritoneal en esos pacientes sí es increíble sobre todo los que tienen un componente derecho más marcado inclusive y en eso lo hemos trabajado con el grupo de nefrología también hacemos trasplante combinado en esos pacientes con cardiorenal muy avanzado que no son recuperables yo creo que nefrología nos brinda un apoyo muy importante a nuestro grupo y los resultados en diálisis peritoneal se han sido muy buenos creo que Adriana tiene también buenos resultados y trabaja muy bien con su grupo en esa parte y estamos esperando los sistemas de drenaje de líquido acítico directamente a vejiga no los tenemos todavía pero parecen también ser bastante prometedores un comentario uno de los problemas de la de la terapia dialítica en pacientes con insuficiencia renal avanzada especialmente aquellos pacientes que tienen síndrome cardiorrenal el beneficio no se ha demostrado en los estudios clínicos por la mala selección de los pacientes una adecuada selección de los pacientes y eso sí tenemos que hacerlo nosotros en cardiología ha demostrado grandes beneficios nosotros estamos trabajando bastante con esos pacientes con faga cardíaca avanzada y produce dos beneficios muy significativos uno se reduce dramáticamente las hospitalizaciones de los pacientes especialmente cuando logramos hacerlo con diálisis peritoneal continua ambulatoria y lo otro es que hemos encontrado algunos pacientes que tienen algún grado de reserva ventricular en el cual quitarle el factor biomecánico de la sobrecarga persistente del ventrículo izquierdo mejora inclusive la fracción de adección y alcanza a tener algún grado de remodelación reversa de tal forma que yo creo que si hay que hacerlo simplemente hay que seleccionar muy bien los pacientes y estar en un buen equipo con el grupo de nefrología para poder trabajar esos pacientes yo en la práctica les damos mucho beneficio hemos logrado reducciones de hospitalizaciones muy importantes y yo sé que en cardio infantil también lo están haciendo con muy buenos resultados gracias a todos gracias a todos